Bien, bien. Tenemos aquí una promesa bárbaro. Bueno, pues ya para finalizar, ya que tenemos aquí, vamos a aprovechar que con las distintas escuelas de Jotas nos han venido joteros profesionales. Vamos a hacer dos dúos, ¿no? Dos dúos. En primer lugar cantarán Guillermo y Cristina y posteriormente Diego e Iñaki. Así que, pues nada, os dejo con todo este profesional y... Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!